Fui siguiendo reglas, perdí los espejos, fui pintando a esa que querías ver. Te ha pasado de Pati Cantú. En esta historia me suena. Te ha pasado de Pati Cantú. Menciona lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un invitalazo de lujo a mi lado, Pepe Olivares. ¿Cómo estás mi Pepe? Como siempre, su amigo Pepe Olivares, aquí en esta historia me suena. Qué elegancia la de Francia, la francesa, el popó, le mató, le guaguá, me suena lovers. Oui, exacto, moi. Oui, exacto, moi, no sé qué dijo, me suena lovers. Pero el día de hoy te quiero preguntar, mi queridísimo Pepe, ¿qué significa la música para ti? La música es de las cosas más importantes en mi vida. De hecho, yo soy un melómano. Me gusta todo tipo de música, desde Händel, Bach y Mozart, hasta mi amiga Laura León. Voy a cantar suavecita. Suave, suave, suavecito. Porque la música es una compañía en cualquier momento. Y los mexicanos somos ricos en eso. Tenemos la más grande música, la guapachosa para bailar, de todo tenemos. ¿Tienes algún tipo de música favorita, mi Pepe? Me encanta la salsa, me encanta la rumba, el rock and roll. Y como les dije, también me encanta el jazz. Eres bailarín. Claro, y me encanta la música clásica y me encanta bailar tap. Bueno, aquí no podemos porque hay pasto, pero me encanta bailar. Y para bailar, pues se necesita música. Y se necesitan unos buenos zapatos, me suena lovers y saber cómo se hacen, ¿no, mi Pepe? Mi Pepe, ¿tienes alguna canción favorita? Sí, bueno, a mí me encanta toda la música de Agustín Lara, me encanta Toña la Negra, palmera, las palmeras borrachas de sol. La música de Agustín Lara, de ese lugar maravilloso que se llama Veracruz en nuestro país, es sensacional. Y además, esa música estaba perfectamente bien escrita porque eran poemas. Se le cantaba al amor, a la mujer, a la belleza, a la naturaleza. A la situación del mundo también, ¿no? A la situación del mundo, que es, por ejemplo, el caso de esta historia me suena. Es lo que nos gusta, me suena la obra, las historias de las canciones que tienen un gran trasfondo. Mi Pepe, te quiero preguntar, ¿cómo sientes que la música puede llegar a ayudar a la vida de las personas? Puede ayudar mucho. La música incluso es una terapia. La música desestresa. Cuando tú quieres estar tranquilo, puedes escuchar música. Y el ritmo, la melodía, las notas ayudan a que tu cerebro se tranquilice. Es bueno escuchar música en cualquier momento. Y mira que muchas veces los argumentos de las canciones, las letras que se escriben, tienen que ver con temas reales. Así es que mucho ojo, la música te puede ayudar para mucho. O sea, ahora sí que la música no es una opción, es una obligación, básicamente, ¿no? Es algo de salud, porque ya cuando es de salud, lo tienes que hacer. Fíjate que la música, querido amigo, yo pienso que la música te puede ayudar en muchos aspectos. Pero a los niños, cuando desde muy chiquitos les enseñas notas, les enseñas incluso a tocar percusiones, es muy benéfico para la salud. Y dicen, dicen que hay una cosa que se llama el efecto Mozart. Así es que escuchen música clásica y seguramente serán mejores seres humanos. Totalmente de acuerdo, me suena Lovers. Oye, mi Pepe, siempre es un gusto planejar contigo sobre música, porque eres una persona muy culta. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué vamos a ver en este capítulo de Esta Historia Me Suena? Precisamente en este capítulo de Esta Historia Me Suena, vas a ver algo muy interesante. Cuando tú necesites ir a ver a un profesional, porque tienes cualquier problema, ya sea de salud, psicológico o el que sea, tienes que ir con el profesional adecuado. Ok. No, debes ir con cualquier persona. Digo, o sea, yo soy actor, yo nunca te diría que te voy a operar la cintura. Me quedaría muy mal. Siempre hay que ir con el profesional adecuado. Totalmente de acuerdo. Con el médico, con el psicólogo, con el que te va a operar, con el que te va a sacar un diente. No vayas a ir con el carnicero. Ferretero, el carnicero que te vaya a deshuesar ahí, Me Suena Lovers. Y en esta historia hablaremos de eso. Totalmente de acuerdo. Un capítulo muy fuerte en el cual muchísimos de ustedes se van a identificar con muchísimas cosas. Espero que aprendan muchísimas cosas, si no es para ahorita, para el futuro. Así es. No, mi Pepe, es un placer que estés con nosotros, en verdad. Es un placer estar aquí. Te adoramos en esta producción. Gracias. Yo también los adoro. Me encanta estar en esta historia, Me Suena. Nos encanta, Me Suena Lovers. Los queremos. Y recuerden que la música se vive aquí, en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos.